Ahora grabando, acción. ¿Qué pasa? ¿Lo tengo que explicar yo? Sí. ¿Por qué? Porque yo no voy a hablar. Bueno, venga, para acá vas a hablar. Te he grabado. Hemos hecho un reconocido de tarjeta con la cámara iLens de Electrics. ¿Vale? Si reconoces las tarjetas, yo no sé, eso me lo tienes que explicar. Venga, pon la tarjeta del cartabón. ¿Y qué se supone que tiene que salir en la pantalla? Un cartabón. Eso, un cartabón. Vale, pon otro. Ah, que dibuja la figura, un reloj. Oh, pero ahí se equivoca, ¿no? Es que no enfoca bien. Enfoca bien, vale. Otra. Mira. Esa es una... Ah, es verdad, es una taza. Anda. Muy bien, ya había aburrido. Hay más cosas que reconocer. ¿En serio? ¿Un avión? Ah, pues sí, un avión. Hay uno que es de grabar cara, ves.